...hospital. Entonces, amigos, ¿en qué quedamos? ¿Nos debemos de chupar el dedo? ¿Debemos de esperar ahí con paciencia hasta que a ustedes les dé la perra lana? Y aquí, estimados oyentes, estimados televidentes, tenemos un ejemplo. La Fiscalía de 20 de abril, que está frente a la EPS en Miami, se robaron la plata y creo que, si no me equivoco, ese local quedó como elefante blanco, creo que tres o cuatro años. ¿Ah? ¿Así quieren tendernos con el hospital? Aguanten su carro, pe. ¿A otro perro con ese hueso? A nosotros los moyochos, no. Aquí no definimos. Y siempre no se olviden. Pueblo, escucha y únete la lucha. Y solo con la lucha se arranca los derechos. Si aquí nosotros no lo peleamos, amigos, ¿en qué vamos a quedar? ¿En qué vamos a quedar si nosotros no lo peleamos? ¿Qué? Como la señora congresista Terza Vedra no vine a consultar en el Minza Moyabamba, como el señor congresista Don Aldo Bardales no vine a consultar en el Minza Moyabamba, como nuestro presidente del gobierno regional, que es médico, doctor Noriga, no vine a consultar en el Minza Moyabamba. Señores, ¿qué les importa que los moyochos tengamos o no tengamos hospital? ¿Qué les importa? Entonces, pues, aquí vamos a salir a la calle y ustedes, señores del Frente Defensa, del Frente Defensa, que se llama Frente Integral de Desarrollo del Alto Mayo, están de frente al pueblo o están de espaldas al pueblo. No pueden venir a la radio, a la televisión, no pueden llamar al 56, 37, el 36, infórmeme. ¿Cuál es la gestión que están haciendo? O se han ido a reclamar el problema del pueblo y les han invitado, pues, un riquísimo y suculento aperativo y ya se quedaron calladitos. A venir de repente por ahí los bocaditos, la Inca Cola o la Coca Cola. ¿Ah? Y se han quedado calladitos. Llamen, amigos, llamen, no se chupen. Si son de la K, amigos de la K, buenas noches. ¿Cuál es la gestión que están haciendo? A ver, usted está en el poder del gobierno regional. A ver, ¿qué gestión nos están haciendo? Y toda la noche vamos a decir, buenas noches, señor alcalde. Buenas noches, estimado ingeniero Osvaldo Jiménez Salas. ¿Ya? ¿Cuándo nos convocas al pueblo para, de una vez por todas, ya pues, queremos plata, no para chupar, no para largarnos de paseo. Queremos un presupuesto para que se culmine nuestro hospital. de una vez por todas. Hablamos en términos claros y positivos y no estemos con rodeos. Y esto va a ser toda la noche, así. porque en estos momentos, señores, el dengue está casi, casi en todo el Perú. ¿Ah? en nuestro Moibamba, en el nombre de Dios, un poquito se ha parado. ¿Por qué? Porque nuestros amigos del Minza han comenzado con sus bombas a motor a funigar nuestra ciudad capital. Pero en los caceríos, pero en los entropolados, Tumbes Piura está atacado por el dengue. ¿Ah? Nuestro Iquitos está atacado por el dengue. ¿Qué pasa si aquí vendría un brote de 100 o 200 grave, como vino por los años, creo que fue 87, 90, el cólera? ¿Y cuántos sanmartinenses murieron? ¿Y cuántos peruanos? Señores, ¿dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? Bien, 9 de la noche, con 25 minutos, dejamos el comentario, como dice en el tintero, mañana, la inauguración de nuestro querido Girón Independencia, creo que es Cuadra 17, que dicen que habrá un, como se dice, un disgusto. Estará el exalcalde, y estará el actual alcalde. Ese tema queda en el tintero. Les agradecemos por su preferencia, les agradecemos por su sintonía, nosotros le hicimos a cada uno de ustedes gracias por estar con nosotros, ya se queda en nuestro reemplaz el señor Néstor Láguera Pacheco en Moivaba Televisión, los canales 421, y su emisora amiga Estación CELARRADIO, para que también esté con ustedes en este noticiero. A cada uno de ustedes le hicimos que lo pase bonito, y si hay algunas inquietudes, siempre su teléfono a su disposición. Muy buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches, gracias por cederme la palabra. Un saludo cordial a toda la comunidad mollobambina, y también nuestro saludo va a todo la margen izquierda, derecha, y hasta donde alcanzan las ondas poderosas de Estación CELARRADIO. Esta noche, al parecer, vamos a sacar roncha, porque tenemos una información cómo es que se reparten lo que decía el señor Ramos Alejandría, que me antecedió en la palabra, cómo se reparten la troncha. Y esto, en realidad, no puede seguir. Moyobamba tiene que defender sus derechos. Moyobamba tiene que pararse de una vez por todas, porque si no, seguiremos en lo mismo y nunca saldremos. Se junta, la corrupción se junta. Es por eso que aquí nosotros estamos sin ninguna presión. Nosotros venimos y quien habla como persona natural, porque verdaderamente vemos que esta situación ya está colmando al máximo por intereses únicos y exclusivamente de apetito personal y de bolsillo. el día de anoche un medio de comunicación y hoy día repetido una entrevista, imagínense ustedes, ahora sí lo voy a decir con nombre porque anoche estaba un poco en duda, pero hoy con la información precisa, sabemos perfectamente bien que el arquitecto Johnny Montalbán estuvo justo quienes hicieron este expediente del hospital, por los cuales ¿cuánto creen que han cobrado? ¡Dos millones de soles! ¡Dos millones de soles cobraron por un poco de papeles llenados ahí que en realidad en el fondo no ha tenido la verdadera visión que es el expediente técnico. Señores, entonces ¿qué autoridad moral le puede asistir a este profesional para que salga y diga esta empresa es así, acá no, esto no saben hacerlo y todo esto? Cuando su expediente técnico ha tenido más de 40 observaciones de los cuales de los cuales la número 034 que hace tres noches anterior presentamos ¿cómo es posible que un expediente técnico de un hospital de la categoría 2-2 no hayan contemplado los ingresos de energía eléctrica ni tampoco la energía los motores de auxilio para emergencias? no pero en cambio si cobraron los 2 millones de soles eso es como se juntan y saben ustedes cuál es el verdadero interés que en este momento ustedes van a conocer de todo esto es grande van a ver yo el día de hoy he podido ver cómo repiten todo lógicamente y han entrevistado también este medio de comunicación al periodista al periodista que hizo el reporte el día de ayer en el diario super donde ha ratificado firmemente que la jefa de imagen institucional del gobierno regional Marité tirado Porto Carrero solicitó a este medio de comunicación escrita que si querían lograr firmar un contrato de publicidad no deberían publicar la información de los acuerdos durante la reunión dado a entender que esto podría perjudicar la imagen del Gorezán oye la imagen del Gorezán en este momento tengo suelos ya la tiraron ustedes así y el presidente nada que ver no existe al parecer se lo ha comido la tierra por eso amigos he recibido yo la llamada del presidente como se llama la asociación de comunicadores donde el señor del águila creo es el presidente de la federación de periodistas del presidente de la federación de periodistas que está en la ciudad de Lima y me dice que se le informara que si es cierto de esta información que no se puede amordazar a la prensa que no se puede llegar a conquistar de esta manera que destrocen al competidor que destrocen a quien verdaderamente está trabajando porque tienen los recursos en sus manos señores y el y el el presidente de la federación ha dicho esto no vamos a tolerar por lo tanto porque si no estaríamos estaríamos regresando al pasado cuando Vladimiro Montesinos compraba todas las editoriales de los medios de comunicación por eso hubo un proceso y existe hasta hoy un proceso de los periódicos chicha que le llamaban para identificarlos donde compraban así la pluma de de la gente que escribe y que habla por eso amigos eso no puede regresar eso no puede seguir entonces amigos yo lo dije anoche yo si respaldé a Fujimori por años fui dirigente hasta que me demostraron lo contrario porque yo creía en su inocencia pero al ver conversando con el doctor Duberlí Rodríguez mi compañero de estudios me dijo estas cosas son así así y así quien justo fue como vocal supremo que es y presidente hoy de la academia de la magistratura me decía Néstor estas cosas han sido así por eso yo ratifiqué y confirmé la sentencia que se dio en primera instancia porque él la ratificó en segunda instancia como tribunal por eso me abrió los ojos y me dijo esto es así entonces ¿por qué seguir apoyando a alguien que no merece la pena? por eso señores precisamente es por eso que hoy claro es el mismo partido que tiene la misma línea y eso mismo se quiere aplicar aquí en Moyo Bamba por eso es que este medio de comunicación ha denunciado valientemente y eso es que si queremos romper con la corrupción hay que romperla hay que romperla porque si no señores seguiremos en lo mismo y lo mismo y Moyo Bamba jamás saldrá porque solamente quiere estar manejado por cuatro personas o por un grupo un grupo que se consideran los intocables para repartirse los botines tanto de las municipalidades como del gobierno regional y lo decimos hoy con nombre porque no estaba seguro hasta el día de ayer y hoy sí se me confirmó entonces ¿cómo puede decir él que no vale no tiene la autoridad moral como vuelvo a reiterar para decir este señor si él fue el que elaboró el expediente técnico y por lo cual cobraron dos millones de soles han cobrado para hacer este supuestamente el expediente técnico que ha tenido más de 40 observaciones de los cuales como vuelvo a repetir los 34 de los cuales dos resoluciones han sacado para llevarse posiblemente para llevarse a su bolsillo el millón 700 mil soles solamente por ese lado entonces ¿cuál es el verdadero interés para que conezca la comunidad y para que tal vez les dé vergüenza a estos que están dependiendo este tipo de cosas si no tienen vergüenza y no se ratifican en esto seguirán siendo los mismos sinvergüenzas de siempre ¿saben por qué? esto viene así ¿cuál es el verdadero interés el verdadero interés de que no se termine el hospital que no se termine el hospital perjudicando a la comunidad esto si es perjudicar a la comunidad porque si lo construye lo termina el consorcio hospitalario Moyobamba no tendrían que pagar mayormente más sino las consecuencias solamente de los daños y perjuicios que han ocasionado solamente eso que no sería mucho comparado a lo que se entonces y el tiempo sería como decía hoy el ingeniero con quien conversaba el día de hoy pidiéndole cierta información y decían pues señores nosotros habíamos propuesto hasta fines de febrero estar inaugurando el hospital de Moyobamba y en estos momentos ya estuviera funcionando y nuestra gente atendiéndose en el nuevo hospital pero la sarta de gente que tenemos aquí que a la ambición de hacer plata de o sea perjudicando inclusive a su propia familia porque muchos de ellos utilizamos utilizaríamos este hospital por eso que el interés de fondo es que que se anule definitivamente ya está anulado están en un arbitraje ya están en un arbitraje que de continuar y no no a ver que la ley sí sí la ley sí faculta que un acuerdo en cualquier del nivel que estén un acuerdo entre las partes pueden llegar y hacer que llegan a un acuerdo feliz y salomónico y que el beneficiado sea Moyobamba pero como el interés es económico el interés es económico no pues tenemos entendido que este señor que es el gerente general que ha llegado es puesto señores permítanme este señor el gerente general ha trabajado con el congresista Rolando Rete en el congreso y él viene con instrucciones precisas no 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 ¿por qué? porque primero esa obra costaría nuevamente como hacer otro hospital porque lo ha dicho muy claro 30 millones costaría y lo ha dicho el que ha hecho el expediente que de repente también está esperando que nuevamente le den para que elabore el expediente mal hecho del que ha tenido el hospital el arquitecto Johnny Montalbán quien este él fue y que cobraron dos millones de soles entonces se estará pensando que de repente le den para que hagan el nuevo expediente de culminación de obra que asciende casi a la suma de 30 millones de soles imagínense nada más le caería pues un millón más y de repente los dos millones entonces el verdadero interés es que este hospital costaría 30 millones por un lado para la culminación de la obra 30 millones más porque esos equipos que ya están comprados y que están aquí el 50% y el otro 50% está en Lima por lo cual yo sugeriría la prensa podría solicitar para que sea más objetivo que los apoyen y que vayan hasta Lima a ver los equipos biomédicos con técnicos especializados entonces esos equipos también están llegando casi a 30 millones de soles todos los equipos eso en 4 años se perdería ya no sirven ya no servirían así a la intemperie ya no servirían por lo tanto estamos hablando hasta ahí de 60 millones más a la empresa que tendrían que pagarle por daños y perjuicios y por todo como 25 millones estamos hablando de 85 millones de soles casi a ser otro hospital ese es el verdadero afán que hay en este momento en el gobierno regional para que supuestamente o lo hagan ellos por administración directa o contraten a una de las empresas que ya les voy a decir quien sería la ganadora tenemos entendido que las las instrucciones son precisas del congresista eso es lo que serían precisas al gerente general decir no, no, no y no se hace ¿por qué? porque tenemos entendido y esperemos que justo que él tendría o familia de él o de familiares una empresa que se encargaría de hacer la construcción de la obra ¿ah? ahora aparte de eso el gobierno regional contrató los servicios de una consultoría para que vengan a hacer una evaluación de la obra y les recomiende que hacer hasta que tal como se reparten entonces ¿quién es este personaje que ha venido aquí a Moyobamba? al comienzo al comienzo dio el veredicto que lo más fácil y lo más factible es que es que sea pues por conversación directa y que la termine el consorcio eso pero posteriormente este señor que lleva el nombre voy a dar el nombre a ver el ingeniero Jorge Balcárcel es el consultor que vino a hacer pero ustedes saben ustedes saben por qué lo trajeron y qué es lo que le ofrecieron después señores creo que al parecer este señor tiene una empresa que vende los equipos biomédicos este señor y yo les voy a dar tomen nota del celular para que llamen y del teléfono fijo de su empresa el ingeniero Jorge Balcárcel con el celular 99 91 25 8 6 1 y teléfono fijo 47 58 6 39 ustedes dirán cómo tenemos información precisa este señor tiene la empresa que vende los equipos biomédicos y le habrían ofrecido a él le habrían ofrecido a él que vendería todos los equipos casi 30 los 30 millones de soles miren pues esta es nuestra realidad señores esto es mollo bamba nuestra realidad que no podemos permitirlo y les voy a dar el correo de este señor que es jbalcárcel arroba macogesan punto com con información precisa a este señor es el que vino a hacer la consultoría traído por el gobierno regional traído por el gobierno regional para que supuestamente haga el informe haga un estudio y que les que le diga al presidente cuál es la mejor alternativa en este caso pero al ofrecérsele que vendería los equipos porque él vende los equipos biomédicos le comprarían los 30 millones dejando que estos que ya están comprados se vayan al tacho se malogren claro no es plata de ellos pues es plata de todos nosotros que nos sacrificamos que luchamos que día a día generamos recursos para generar más impuestos pagar nuestros tributos y que cada ciudadano comprando un kilo de azúcar un aceite algo está generando recursos para el estado para que un grupo de estos sinvergüenzas se pretendan repartir esa es nuestra realidad imagínese la torta está repartida que lo diga pues este medio de comunicación así que lo hable porque no lo dice que hoy ha repetido la entrevista de quien hizo ese expediente técnico mal hecho por el cual ha salido dos dos resoluciones uno por 855 mil soles que ya está con presupuesto y todo y otra resolución esa fue hecha el 8 de junio me parece y la otra el 10 de diciembre firmada por por la gerente de ese momento Beatriz entonces señores esa es la realidad de Moyobamba da pena verdaderamente Moyobamba no se merece esto no se merece este trato porque solo así o sea por eso pues claro aparecen millonariazos no entran con el verdadero interés de servir y aquí me dirijo a toda la clase de agricultores de la zona rural amigos no vendan su conciencia no elijan este tipo de cosas este es el resultado quien es el perjudicado ustedes que cuando se enferman creen que les dan un buen servicio ahora y en eso pero que teniendo un hospital de la clase 2-2 con especialidades de cada uno de ellos tendrían se tendría mejor servicio esa es ahora quiero lo otro imagínense ustedes y como se miente como los mercenarios los mercenarios cuánto le habrán o sea por cuánto será el contrato vamos a tener que solicitar a través de la ley de transparencia para pedirle a este medio de comunicación cuánto es el contrato que tiene con el gobierno regional por la cual se ha dedicado a destrozar y a levantar la imagen del gobierno regional que está en el suelo y como ve como repiten cuando les conviene porque se junta esta lacra se juntan para seguir viviendo del estado bueno no estoy en contra de un trabajador del estado que trabaja todos los días se saque el ancho y gana su sueldo normalmente no es un hombre que está trabajando también honestamente me refiero a estos funcionarios que traen entonces este gerente el señor Piero no sé cuánto es Piero a ver Piero García este señor trabajó en el congreso con Rolando Reategui y él lo puso ahí y él tiene instrucciones claras a Moyobamba no lo van a querer dejar que salga imagínense ustedes ese es el fondo verdadero por la cual este hospital este hospital ha quedado paralizado que da pena verlo que terminado ya pequeñas cosas esto solamente instalación de todos los equipos con un 85% de avance de esa obra entonces este este señor que ha hecho esta entrevista dijo ayer también vean ustedes cómo es que ha quedado mal esta empresa el día de mañana yo le voy a traer para mostrarles la documentación de que todos los hospitales ha dicho que creo creo que ha dicho que en Tumbes también ha hecho un hospital según nunca ha hecho una sola obra en Tumbes esta empresa que si ha hecho como 8 hospitales en el sur del país Tanna el hospital de Tanna tremendo hospital y les voy a traer las actas de entrega o como se llama esto actas de de recepción de las obras por las autoridades de esos lugares y allí que irán a decir que irán yo ya en un momento ya lo presenté donde estas actas de recepción son fehacientes eso eso no son cosas que se dicen sino cosas concretas pero como hoy está buscando que que de ser así que le dieran que se elabore un nuevo expediente técnico un nuevo expediente técnico estará pensando que nuevamente le van a dar para que él lo haga y para que de nuevo tenga como más de 40 no sé cómo le llaman técnicamente esto observaciones bueno una especie de observaciones o sea no recuerdo el nombre verdadero pero como observaciones de los cuales en esto señores este expediente mal hecho cobraron más de 2 millones de soles más de 2 millones de soles para hacer claro cómo no van a salir claro porque está en juego porque si la controlaría verdaderamente funcionara tuviéramos controlaría general de la república aquí trabajando firmemente señores otra sería la realidad y no permitiríamos que tantas cosas sucedan en Moyobamba y no solamente en Moyobamba sino en otros lugares sino pues claro como cuando fui regidor descubrí que casi 3 millones de soles se habían echado al bolsillo con maquinaria con todo eso claro esa plata pues 500 que repartan o un millón que repartan de 3 millones todavía les queda muy bien y eso me lo dijo cuando me reuní con la doctora Echahit que era en ese momento a la fiscal de la nación que era una Gracias.